Casi no hay motivos para celebrar. La algarabía y la emoción clásicos de una celebración de aniversario estuvieron alejados de los moradores de Huanchaquito, quienes conmemoran 123 años de creación política debido a que las 10.000 familias no cuentan con agua ni desagüe. Hemos cumplido 123 años de creación. De tanta alegría, también pasamos a la tristeza porque tenemos 123 años y todavía, como ustedes pueden ver, no tenemos pistas, no tenemos veredas, no tenemos agua, no tenemos desagüe. No podemos entonces celebrar con mucha alegría o hacer demasiados gastos porque no contamos con los servicios que la población necesita. El alcalde de la localidad, Eduardo Garibay, asegura que este balneario es un pueblo olvidado, pese a su importancia en el turismo. Asegura que la responsabilidad recae en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, que no designa presupuesto para las obras más urgentes. No, ni siquiera nos consideran. Si dijesen por ahí, Huanchaquito es una ciudad fantasma, bueno, se van a acordar Huanchaquito, pero ni siquiera saben que existimos. Eso es lo peor, que las autoridades del Distrito de Huanchaco nunca se preocuparon en hacer resaltar a Huanchaquito. A falta de un parque, la ceremonia central se desarrolló en una loza deportiva. Hasta el partido Perú-Chile jugó en contra de la celebración, pues a la verbena que se desarrolló la noche del viernes, apenas asistieron las autoridades ediles. Este es uno de los lugares más antiguos de la provincia de Trujillo, pero hasta ahora nosotros, desgraciadamente, políticamente, nunca nos han observado, nunca nos han mirado. Mi preocupación es darle a conocer, no solamente a la población trujillana, sino a la población liberteña y a la población nacional, que Huanchaquito existe. Para impulsar la urbanización de Huanchaquito se necesitan 200 millones de soles.